Hola amigos, soy Jacques Levy. Mucha gente pone posts acá, allá, diciendo de qué trata esta página. Robo al Banco Nuevo Mundo. Bueno, escribí un libro, lo tenemos para descarga gratuita, con documentos probatorios, y obviamente ya tenemos cifras de que más de un millón de personas o lo han leído o han visto los posts en los que yo leo el libro. Y eso me dice que nosotros estamos cumpliendo, después de 12 años que se llevó el Banco Nuevo Mundo, una intervención fraudulenta y una liquidación igualmente fraudulenta, en manos de superintendentes, de banquiseguros, de ministros de economía, nosotros relatamos con documentos para que quede claro que simplemente nosotros tenemos la creencia, la expectativa de que no solamente se va a evidenciar lo que ha sucedido hace muchísimos años y cómo nos dañaron, sino que las autoridades tendrán que enfrentar a la justicia y las consecuencias de sus actos. Nosotros tenemos confianza en que simplemente este gobierno se va a ver obligado a resolver casos que ya tendría que estar enfocando. Y me refiero también a que ya en este gobierno han hecho todo para que no lleguemos al primer arbitraje que fue en Washington en noviembre. Apareció en un programa de televisión una periodista fraguando unos videos, editándolos y acusándonos de haber escondido cómo en el Estadio Monumental habían asesinado a un joven. Es decir, nosotros éramos cómplices y apareció un congresista acusarnos públicamente. Inmediatamente comprendí que yo tenía que salir en todos los canales y todos los medios a desvirtuar esta falsedad con estos cómplices baratos. Y se logró. De la misma manera comenzaron a involucrarnos en un asesinato. Es decir, apareció un jovencito a decir que él había asesinado personas pero que alguien se estaba encargando de implicarlo. Y entonces uno tenía que entrar a responderle a este jovencito que todos los medios le estaban dando cabida como si fuese un héroe. Por otro lado, la realidad es que apareció un programa de televisión en el que contaba otra verdad. Ahí también nos trataron de meter un nudo. O sea, crear una situación en la que no teníamos ni arte ni parte pero nos la estaban poniendo delante. Cuando llegué a Washington trataron de secuestrar a mi hija mientras estaban llevándose las audiencias. Y en fin, logramos llevar a cabo las audiencias. Hemos logrado contra todo tipo de vallas hasta el momento estar en el camino correcto. Hoy en día, mientras se llevan a cabo las audiencias para el caso de Chorrillos, el juicio y las audiencias que van a llevarse a cabo el noviembre de este año en curso, ya nos han creado un problema con el Estadio Monumental. Otro frente, es decir, para no tener la cabeza en nuestro juicio. Miren qué buena técnica. ¿Y qué va a pasar cuando todo esto no le funcione al Estado? Que tengan buen día.